¡Hola, espátanos! Bienvenidos a Mario Golf World Tour. Hoy he llegado ya al contenido descargable, el último. Ya sabéis que para descargarlo tan solo tenéis que ir a la caseta. Vamos a ver qué contenido es. Tenemos con nosotros a Estela, que era el personaje que nos faltaba. Ya podemos seleccionarla y tenemos también, obviamente, nuevos contenidos. A ver... Este. Tenemos por un lado este, que es Minas Almendradas y... ¡Uy, que me he saltado! Y Estrella de Mario. El resto creo que ya está. Sí. Vale. Vale, vamos a ver un poquito qué tal están estos escenarios. Vamos a empezar con Minas Almendradas. Vamos a ver, nada, tres. No los vamos a ver en orden, simplemente es una muestra. Para que veáis qué tal están. No los he puesto en orden, ¿eh? Así que... ¡Mirad! Aquí tenemos al destello. ¡Ay, qué único! Bueno, 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 a ver. Eh, vamos a ver. ¡Fiesta! ¡Te veo yo a ti muy feliz, muy contenta, muy de todo! ¡Que no se caiga por el lollo! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Green! ¡Green! ¡A ver! ¡Aaah! 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 ¡Te veo súper contenta! ¡Aaah! ¡Hace tantísimo que no juego! ¡Ooooh! ¡Bien! ¡Buen verde! ¡Oh, yeah! ¡Qué tía! ¡Qué tía! ¡Berdy! ¡Bien! ¡Siguiente oyo! ¡Bien golpe! ¡Aaah! A ver... ¡Ehh! ¡Nos vamos a meter en mal lado, eh! ¡Lo estoy viendo yo! ¡Vamos a hacerlo así! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Dale caña! ¡Eh! ¡Bien golpe! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, ya soy peor! ¡Yo prefiero llevar a destello! ¡Mora más! ¡No! ¡Bien! Bueno, así vemos también el paz Hay que verlo todo, chicos Actitud positiva ante la vida Siguiente hoyo Aceptamos Y vamos allá A ver Pues vale, aquí mismo Va bien A ver, ¿qué nos toca? Uy, uy Ya no me acuerdo ni los botoncitos Vamos a ponerlo aquí, va Esta se resigna Dice, bueno, si sabes lo que quieres A ver, vamos a continuar Vamos a continuar Y a ver Aquí al final la vamos a liar parda Ya veréis, ya veréis Lo pongo por aquí No sé, no sé, no sé ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué maldita! En fin, estamos para par Va, que aún podemos salvar un poquito esto ¡No! ¡No! ¡Mierda! Bueno, he dicho que había que verlo todo Espaltanos Había que verlo todo en las animaciones Menos salváticos y todo eso ¡Ay! Me he desmayado Pero me recogen Bueno, pues vamos a terminar este recorrido Con cero puntos Dentro de lo malo Lo menos malo ¡Oh, qué bien! Se resigna ante la vida Y nada Como siempre ganamos un objeto Cambiamos de recorrido Vamos a pasar a Siempre lo paso Estrella de Mario Confirmamos Mirad que contento está el destello Tiene a sus hermanitos por ahí Pues vale Pues ahí mismo, ¿no? ¡Ay! Me he quedado corta Me he quedado muy corta En fin Esta mujer es encantadora Porque ni siquiera dice Uy, yo no me mancho las manos Cogiendo el palo Encantadora Un cielo ¡Mueen! ¡Para! Pues a la tira Siguiente hoyo Bueno, al menos Este escenario Son graciosos Me gusta más este que el otro Se ve más bonito Más animado A mí no me gusta ¡Ay! ¿Cómo que no? Ya Ah, de hecho Es que estaba Es que soy retrasada Bueno, vamos a intentarlo Va Si lo hice así Genial ¡Genial! ¡Para! ¡Alegría! ¡Fiesta! Y vamos a por el último hoyo Polines Pedazo de Goombas Vamos para allá Está un poquito corta También no hemos caído mal Del todo ¡No! ¡Uf! ¡Qué potra hemos tenido! Yo creo que aquí ya Así, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¡Bien! ¡Me lo suro! ¡Bien! ¡Fiesta! Pues nada Espaltanos Aquí tenéis una Una muestra De los nuevos recorridos Y de Estela Y el pequeño Destello Así que ya sabéis Que nos vemos Por las redes sociales Que son Twitter Barroespa3ds Facebook Barroespa3ds Instagram Barroespa3ds Estáis aquí En el canal de YouTube De Espaltín Y nos vemos Como siempre Por los poros De espalt3ds.com ¡Bye, bye! Y a por el albatros ¡Adiós!